Y como se lo acabamos de informar, a partir de la próxima semana ya no podrán circular los autos con vidrios polarizados en la laguna de Coahuila y Durango. Vamos con mi compañera Ana Juárez, quien nos va a explicar más en relación a este tema. Adelante, Ana. Muy buenas tardes, Ruth. Qué gusto de saludarte en este espacio informativo. Y así como tú lo comentas, esta mañana tuvimos la oportunidad de charlar con Román Alberto Cepeda, el alcalde de la ciudad de Torrión, quien declaró precisamente lo que acabo de decir, que a partir de la próxima semana se hará una campaña de socialización previa a la sanción, obviamente, para evitar que en la laguna circulen automóviles con vidrios polarizados. El municipio detalló que dentro de la reunión de seguridad en donde convergen todas las autoridades en materia de seguridad pública, se acordó realizar filtros para evitar que los automóviles que circulan en la laguna, ya principalmente en la ciudad de Torrión, tengan vidrios polarizados. Román Alberto Cepeda mencionó que estos operativos van a iniciar después del día martes próximo, luego de una reunión que se tendrá con los alcaldes de la zona metropolitana de la laguna, en donde se acordarán los niveles de polarizado permitidos para que los automovilistas puedan circular. Además, dijo que antes de sancionar será una campaña de socialización para que la ciudadanía conozca la medida que está estipulada en la ley de tránsito y vialidad. ¿Qué te parece si escuchamos su declaración? El uso del polarizado, que se acuerda para meter un... Ya hay un reglamento para la aplicación que todas las corporaciones unifiquemos. A partir de la siguiente semana van a dar cuenta, les vamos a pedir su apoyo, por supuesto, porque primero van a estar de socializar en unos operativos que vamos a... Todo en pro de seguir contribuyendo a la seguridad de la zona metropolitana. El martes hay una reunión con los órdenes de gobierno, o sea, para homologar los criterios y que todas las policías... Va a haber filtros de control y, bueno, pues quien no pase el filtro, pues bueno, va a tener que quitárselo. Es uno de los acuerdos que justamente se habrá de socializar. Ya una vez que aunque ya hay un reglamento, hay que homologar criterios en algunos temas que se han visto que ha pasado en otras ciudades, que algunos polarizados creí que no te permiten que las cámaras también se... Entonces, vamos todo en abono a seguir manteniendo un torreón y una laguna segura. Bueno, y en ese sentido también puntualizó que este acuerdo tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad en la zona metropolitana, toda vez que con el alto nivel de polarizado es difícil para las cámaras identificar a los conductores en dado caso de que estos hayan cometido un delito. Oye, Ana, por último, en los polarizados de agencia, ¿qué va a pasar? Porque vemos vehículos oficiales, por ejemplo, que vienen polarizados. Entonces, ¿estos iban a tener autorizado? Pues eso sería ya tema de la autoridad. Supongo que el próximo martes, cuando sea esta reunión de los alcaldes y de las corporaciones de toda la zona metropolitana, pues ya se estarán tocando estos asuntos. Pero, por lo pronto, ya se dio la noticia para la próxima semana, quienes tengan autos polarizados y sobre todo con un nivel de polarización mayor. Sabemos que hay un nivel permitido y ese nivel no se va a sancionar ni se va a pedir que se retire. Pero, aquellos automóviles que tengan los vidrios muy polarizados, que no, o sea, que impida la vista hacia el interior del automóvil, principalmente son esos los que se van a estar retirando. Bueno, sí sería importante preguntar a la autoridad, porque es un cuestionamiento que nos hace constantemente la ciudadanía sobre estos vehículos, si van a tener autorizado o no, porque dicen que sea pareja la situación. Pero ya estaremos preguntando también a la autoridad correspondiente. Gracias, Zenda, por el reporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Regresamos al estudio. Muy buenas tardes.